Hoy te traemos 3 ejercicios básicos que todo boxeador debe de realizar para estar en óptimas condiciones para un combate. Número 1. Correr. Este es uno de los entrenamientos más fundamentales en el acondicionamiento físico de un boxeador, ya que sirve para mejorar la resistencia cardiovascular. Un boxeador que desea sobresalir en esta disciplina tiene que acumular millas en sus piernas para ganar energía y resistencia. Los trabajos de pista deben ser el entrenamiento más importante que hacen los boxeadores. La base que nos ayuda a mantener los 12 asaltos llenos de acción. Número 2. Las cuerdas. Los beneficios más importantes de este ejercicio son los siguientes. Mantener en equilibrio al saltar. Aprender a saltar con la punta de los pies. Saltar con un pie y luego saltar con el otro. Coordinación entre los brazos y los pies. Todo esto se pone en práctica en el cuadrilátero. Esto te ayudará a moverte con mayor agilidad sobre el ring, con soltura y ligereza. Número 3. Abdomen y ejercicios de fuerza física. El desarrollo de los músculos del abdomen, lumbares, pelvis, glúteos, se traduce en una mejor fuerza de respiración y una protección vital porque sostiene las articulaciones y ayuda a prevenir lesiones. De este grupo de músculos obtienes la mayor parte de la fuerza de tu cuerpo. El desarrollo de la fortaleza en los brazos y piernas es fundamental. Usar llantas es muy común en el boxeo, ya que podemos emplearlo de la siguiente manera. Haciendo flexiones, caminando, saltando, levantamiento, golpeo. Todo esto permite trabajar fuerza y potencia, poniendo en desarrollo cuadriceps, glúteos, dorsales, hombros, espalda y bíceps. Con una rutina diaria y constante aprenderás a realizar cada uno de estos ejercicios básicos y primordiales. No olvides estar atento a nuestra próxima rutina de entrenamiento. Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita, compartir y darle like. Esto es Visión TV.